cordial saludo bienvenidos al pascual bravo de nuevo por aquí en una práctica a través de un vídeo donde estamos ubicados en el laboratorio de electrónica vamos a realizar una práctica de ruido donde vamos a ver cómo se comporta el ruido en los sistemas de comunicaciones lo que vamos a hacer para esta práctica necesitamos los siguientes elementos necesitamos papel aluminio un radio de transistores para sintonizar emisoras como para ver cómo comporta el ruido adicionalmente lo que es el osciloscopio la fuente analizador de espectro y también unos componentes para armar el circuito entre los componentes que necesitamos para armar el circuito está lo que es potenciómetros de 10k adicionalmente de 100k necesitamos lo que es el transistor 2n 3904 amplificador operacional lm 380 otros condensadores de 10 microfaradios y un microfaradio y resistencias de 1 mega ohmio 220 ohmios bueno una vez ya hemos empezado a leer toda la guía montamos el respectivo circuito donde lo primero que vamos a hacer es un generador de ruido de ruido blanco por decirlo así donde lo que vamos a hacer es visualizar el ruido en el osciloscopio como se puede visualizar aquí tengo una antena conectada y cuando yo aproximo mi mano se ve como aumenta el ruido que captura la misma antena de la misma manera al mover el potenciómetro también aumenta el ruido como tal la cuestión es medir el ruido el voltaje pico a pico lo que indica la guía mire el voltaje pico pico promedio del ruido en este momento está más o menos oscilando entre los 20 18 milivoltios seguidamente la frecuencia aproximada de ruido que se puede visualizar también en el osciloscopio que está más o menos en los 170 200 kilohertz donde se puede aquí detallar de una mejor manera continuando con los pasos de la guía uno consiste en acercar la antena del radio al generador de ruido entonces se escucha la música y voy a coger la antena que son los audífonos y lo voy a acercar al generador de ruido inclusive se pierde la señal del radio por el mismo generador de ruido y pierde potencia listo entonces ahora vamos a poner el analizador de espectro y vamos a analizar la señal como se visualiza en el generador de ruido aquí se ve una señal que está oscilando pero si se analiza bien y se observa mejor cuando lo acercó al generador se puede ver que sube los niveles se generan como unos cuadritos adicionales diferentes a cuando lo alejo del generador de ruido inclusive si le cambio el span, vamos a ver si lo apunto con un span de un mega, se puede visualizar aquí mejor, lo acercamos al generador de ruido y se alcanzan a ver unos cuadritos más grandes que se ven en la señal. Como punto final de ese primer circuito lo que vamos a hacer es medir la corriente del circuito, es sencillo, cogemos el multímetro, lo ponemos en corriente y medimos la corriente que está consumiendo el circuito, el generador de ruido que es de 19.4 miliamperios. Ok, una vez ya teniendo el circuito, pasamos al circuito 2 armado, según lo que se tiene establecido en la guía con el amplificador LM380, este circuito consta de dos antenas, una antena que es la que recibe el ruido, el amplificador pues su función es amplificar el ruido y sale el ruido por la antena 2 conectando el osciloscopio a la antena 2. Entonces podemos ver igualmente las variaciones que se dan cuando dentro de la señal por la antena 1 y también hay variaciones en la antena 2, inclusive si toco el papel aluminio se ve una mayor ganancia de ruido, al igual que si lo toco en la salida, obviamente ya en la salida es mucho más alto. Entonces ahora se puede visualizar con qué frecuencia más o menos en promedio está el ruido, oscila entre 40 kHz y 150 kHz por ahí llegó hasta 200 y el voltaje pico pico del ruido, donde se puede apreciar unos 14 milivoltios, si muevo el potenciómetro, vamos a ver que de pronto aumenta un poquitico, subió a 18, igual se aprecia algo de variación al mover el potenciómetro. Procedemos entonces ahora a tomar la medida con el analizador de espectro, como se puede ver se ve un nivel de ruido, acercamos el analizador de espectro a la antena, sube el nivel de ruido y aquí vuelve y baja. Lo mismo con la otra antena, con la antena de entrada, ahí se puede ver que sube el nivel de ruido, aquí vuelve y baja. Procedemos ahora a tomar la medida de la corriente para después calcular la corriente de ruido, entonces medimos la corriente del circuito, tomamos la medida aquí con el multímetro, este circuito está más o menos consumiendo 4.9 miliamperios, 4.9 5 miliamperios. Ahora se procede a la realización de medir de la impedancia del equipo, en realidad no vamos a medir la impedancia del equipo, sino que estos equipos por defecto tienen una impedancia de 50 ohms, entonces bajo esas condiciones con esas impedancias que se realizan los respectivos cálculos. Luego lo que se hace es unir el primer circuito con el segundo circuito y en la unión de estos dos circuitos se va a analizar el comportamiento del ruido, como se puede ver hay un nivel de voltaje de ruido también a una frecuencia, vario el potenciómetro, se ven unas variaciones más como en frecuencia que en amplitud, ahí se alcanzan a ver, tengo en un extremo y ahí lo tengo en el otro extremo y adicionalmente sucede lo mismo, ya tengo una sola antena porque se pierde la antena de entrada, la entrada es del circuito anterior, se puede ver un poco de variación en la amplitud del ruido, sin embargo cuando toco obviamente la antena si hay más variación y esta es la antena del primer circuito, donde hay una pequeña variación también que se da con el ruido o la estática que genera mi propio cuerpo. Ahora hacemos la prueba con el radio, con la unión de los dos circuitos, el primero y el segundo, entonces escuchamos la música, acercamos la antena, se puede ver la distorsión en el radio, inclusive se pierde la señal por el mismo generador de ruido, aquí terminamos la práctica de ruido que realizamos aquí en el Pascual Bravo en el laboratorio de electrónica, donde podemos sacar las siguientes conclusiones, se puede ver cómo el ruido está presente en todos los sistemas de comunicaciones y cómo estos afectan por ejemplo las señales que se encuentran de radiofrecuencia en el ambiente, que son las señales de radio, todas las ondas electromagnéticas, igualmente pudimos visualizar el ruido tanto en el tiempo como fue en el osciloscopio, mirando cómo cambia su voltaje pico pico y frecuencia, así como en el analizador de espectro, que cambia también su nivel de ruido en la potencia, y finalmente podemos decir que la estática del ser humano también influye mucho para que un sistema tenga más o menos ruido, muchas gracias por la atención y que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!